Eso te derrite como si fuera plástico Te doy hasta que rompa el elástico En la cama contigo soy táctico Las poses yo nunca las practico Eso te derrite como si fuera plástico Te doy hasta que rompa el elástico En la cama contigo soy táctico Las poses yo nunca las practico Vino de frente de una, a mi se me pegó Dijo que quería conmigo desde que me vio Las fotos y videos fui yo el que las liquió Pero cuando se dio la vuelta el toque me perrió Nos fuimos pa'l rincón, oscurito y reggaetón Se escuchaba de fondo plan B y te go Calderón Mami sabes muy bien que estos alames no te dan de lo que te doy Yo te maltrato mañana y hoy, ey Tú viniste acá a romper la tarima Mami tú te ves bien asesina Ella es la divina Siempre brilla sin purpurina Morocha bien argentina Eso te derrite como si fuera plástico Te doy hasta que rompa el elástico En la cama contigo soy táctico Las poses yo nunca las practico T-Shot en el hit del número 3, ey Por la ventana No sabemos cuándo sale pero esta sale D-J Jere, ey Dale, subele, subele, subele El tiburón, mami T-Shot, ey Bienvenidos al perreo Las poses yo nunca las practico Eso te derrite como si fuera plástico Te doy que se rompa el elástico Te doy que se rompa el elástico Perreando Perreando Digo perreando Sigue, sigue, sigue D-J Jere Va perreando otra Ilumintree Record Ha El otro Que depez Shul Sigu Sigue, especially 겁 Sigue, consistently , craz